Oigan, el buscador de Internet Google dio a conocer lo más buscado en general por los mexicanos. Las cinco personas más buscadas en el año fueron, échale a la pantalla por favor, la número cinco, Meghan Markle, que se casó este año. La número cuatro en pantalla, Demi Lovato. La siguiente, por Luis Miguel, Mariana Yazbe. El número dos está Andrés Manuel López Obrador. Y el número uno, Freddie Mercury. Ahora, los cinco acontecimientos más buscados, ¿cuáles fueron? Número cinco, por favor, en pantalla, échalo, el sismo. Número cuatro, debate presidencial. Número tres, el buen fin. Número dos, las elecciones del año 2018. Y en el número uno, el Mundial de Fútbol 2018. Finalmente, cinco respuestas más buscadas por mexicanos. Número cinco, en pantalla, échalo, ¿cómo votar? Número cuatro, ¿cómo hacer capirotada? Número tres, ¿cómo hacer una balanza? Número dos, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Y la número uno, ¿cómo cuidan los animales a sus crías? Número tres, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Número tres, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Número tres, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Número tres, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Número tres, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Número tres, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Número tres, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Número tres, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Número tres, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? Número tres, ¿cómo se puede utilizar la energía solar? ¡Gracias!